Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del WWE 2K19 Como veis en el título, vamos a jugar sin duda con la mejor superstar de todo el juego Que no se engañen, no es Brock Lesnar, no es The Rock, que va a ser nuestro rival Que, sin contar IT Styles, es los... bueno, mejor dicho, son los dos luchadores con más media de todo el juego No es The Undertaker, es el grandísimo Golden AJ Styles Y es que tiene 100 de media este luchador Que muchos os preguntaréis como lo conseguimos, creo que algunos ya lo sabéis Y es básicamente completando la torre del millón de dólares Así que quien tenga este AJ Styles en su consola, nos confirma que es un gran jugador de WWE La verdad que ahora estoy pensando chicos, me había quedado un poquito así embobado No sé si este AJ Styles se desbloquea también con el acelerador, sinceramente Porque antes de pasarme la torre del millón de dólares, como bien visteis en el canal Este AJ Styles no lo había usado Entonces yo juraría que aunque tengas el acelerador Es decir, si no tienes el acelerador lo consigues 100% completando la torre, ¿no? Pero creo que aunque tengas el acelerador, este... no lo consigues, ¿eh? No lo consigues como el resto de desbloqueables La gente de personajes del modo carrera o las leyendas Creo que no lo consigues si no es completando la torre del millón de dólares Que por cierto, ya sabéis que en el canal tenéis el tutorial de cómo, digamos, un poquito la guía De cómo funciona este reto del millón de dólares Que a día de hoy, 12 de noviembre, todavía hay mucha gente que tiene dudas De que cuando completas la torre, ¿qué hay que hacer? Pues os enseño que tenéis que enviar un vídeo y demás Lo enseño al detalle paso a paso, así que os lo recomiendo buscar Y aquí tenemos nuestro rival chicos Quería utilizar de rival a alguien que no suela usar Y combinado con alguien que realmente sea difícil, ¿no? Y este hombre es The Rock El hombre del pueblo Que tiene 93 de media, como he dicho al principio El que más media tiene del juego junto a Brock Lesnar La verdad que es súper inesperado esta media de The Rock Creo que el Brock Lesnar el año pasado tenía como 95 o algo así No lo sé, no lo sé Lo que me parece curioso es que es el The Rock actual No el The Rock del pasado Que en teoría es el bueno, ¿no? Cuando era luchador, ahora es un actor Que aparece de manera muy, 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 muy puntual en la WWE Así que creo que es un buen rival Y nada chicos, si os gusta el vídeo, si os gusta el combate Recuerda dejar un like que anima muchísimo Y a ver qué tal se da Vamos a dejar ahí este del dorado Que sé lo que es enfrentarme a él Y os voy a ser sinceros chicos Hubo partes de la torre que me costó infinito más Como el combate de Brock Lesnar El combate de Brock Lesnar, vamos, fue una tortura Si lo habéis completado O si habéis llegado al menos sabréis lo que os digo El de Roman Reigns también El de... Incluso los primeros de Samoa Joe Todos que eran su misión eran muy, muy complicados De hecho el de Brock Lesnar creo que también era su misión Y el de AJ Styles dorado viniendo de todo eso De esa racha tan difícil No me pareció tanto Pero tengo muchas ganas de manejarlo sinceramente Imagino que tendrá absolutamente todo Igual que AJ Styles Simplemente será una skin Así que The Rock me lo dirás tú al final del combate Cuando te aplique un super golden Fenomenal for art Nos acabamos de inventar un poquito el nombre Y esa skin de media que se va a notar No lo he modificado chicos Os lo prometo Podéis revisar yo que sé Otros canales O vosotros mismos si tenéis ese AJ Styles dorado Por completar la torre del million dollar Sabréis que tiene, tiene esa skin de media Que es jodidamente tocha tío Es increíble Y es una auténtica chetada Creedme que si este juego tuviese algún tipo de competitivo No se permitiría este AJ Styles Ni loco ¿no? Aunque bueno si lo tienes Un poquito significa que medianamente Conoces del juego Bueno que medianamente Que has completado 15 malditos combates imposibles ¿no? Así que venga para la esquina de The Rock Repetimos este close line en carrera Que vuelve a funcionar Las burlas que también parece ser las mismas Maldita sea como brilla AJ Styles ¿eh? La verdad que está bastante bien hecho sinceramente Madre mía Y está chetadísimo Porque fíjate Le estamos invirtiendo todo De una manera fácil Al bueno de The Rock ¿eh? Me ha parecido ver que tengo movimiento personal ¿Me lo dices en serio? Madre mía Tenemos ya movimiento personal Que maldita locura tío Que maldita locura Lo de AJ Styles Gold ¿Eh? Que es nuestro rival final En la million dollar tower Tiene una recuperación ultra rápida tío Del golpe de The Rock Nos hemos recuperado súper rápido Madre mía El paquetito Cuenta de uno Uy ya temía Digo no me jodas Que ya va a ganar Con la chetada padre Que me lleva El bono de AJ ¿Vale? Combate controladísimo Pero bueno La última vez que dije eso Fue en el capítulo de modo carrera Y todos sabemos como acabó Madre mía Tremendo Golpetazo Contra el fiel del ring Para El bueno de The Rock Tenemos ya el remate Tiene que tener una estadística de impulso La estadística de De cargar el remate Básicamente The Rock Me lo estás poniendo muy fácil ¿Eh? Sé lo que es pelear contra Brock Lesnar En el 2K19 Y de hecho No Lo hicimos Brock Lesnar contra AJ Styles Pero de todos modos Sí que sé que es pelear Contra Brock Lesnar Que tiene la misma medida de The Rock Y estoy notando una diferencia Incredible My friend Vamos a hacer el primer remate Vamos a hacer el primer Styles Clash ¿O no? No sé si puedo Ah, puedo cancelar el remate cargado Me gusta Lo acabo de descubrir Un poquito toqueteando botones Es decir Vamos a hacer un momento Benji Esto sí que me apetece más Y se va a venir un DDT Contra el fielo del ring La cara sí que te va a quedar dorado Compañero La cara sí que te va a quedar dorada Este The Rock Madre mía Increíble Increíble la cheta de AJ Styles Que me lo suponía Habiendo el 100 de media No sé si se puede tener Más de 100 de media En el juego En plan creando una Superstar Yo creo que no Y es que se está notando Que es lo más chetal Que puede haber en todo el juego Tío Con esta Superstar Ganarás Absolutamente Todos los combates Es que ganas Todos los combates Dificultad Leyenda Contra The Rock El que más media tiene Del juego Junto a Brock Lesnar Ganando como Yo que sé Como si fuese Kurt Hawkins Ganando como si fuese El mismísimo Kurt Hawkins El rey De la mayor Racha De derrotas Tenemos el momento Personal Vale Vamos a probar La rendición A ver como lleva La pierna Uhhh Solo la tenacidad Eso me gusta Porque cuando le haga el pin Va a estar más vulnerable Si cabe Y ojo Porque podríamos decir Con certeza Que es uno de los primeros Ataques Que hace The Rock Uno de los primeros ataques Que no ha logrado Invertir Golden AJ Styles Se llama AJ Styles Gold Pero mola más Golden AJ Styles ¿No? AJ Styles Dorado Nos comemos el comeback Y tenemos tenacidad Aparte O sea que es un combete De inmortalidad Total Uhhh Me esquivó el remate Chicos Eso que me acaban de invertir Era el maldito remate Era el Styles El Golden Styles Crash Y a buscar el El Rock Bottom Uhhh No Uhhh Fuck Maldita sea Pues bueno AJ Madre mía Madre mía O sea Me ha hecho un remate Y teníamos una barra de pin Gigante Dios Que locura Chicos Esto os viene un colega a casa Que no sabe de juego Y os ponéis con el AJ Styles Y dirá Joder Que haces con esa mierda ¿No? Y le dices Sí, sí, sí Prepárate Así que si lo hacéis Me lo decís Y si tenéis desbloqueado La torre del millón de dólares Sobre todo Participad Chicos Enviad vuestro vídeo Tenéis muchísimas posibilidades De entrar Al sorteo ¿No? De llegar a esa final Con AJ Styles Créedme que más de la que A priori seguro que os pensáis Y yo también lo pensaba ¿Vale? De carita Contra el filo ¿No eres él? El hombre del pueblo Pues toma tu pueblo Ahora sí Vamos a probar por segunda vez Otro movimiento personal Oh Va a ser Road Break No No va a ser Road Break Y no tiene la tenacidad Todavía cuesta Es que a ver Somos el AJ Styles Dorado Pero él es The Rock Media 93 No fastidies Lo que era raro Ves tanta superioridad Toma ese derechazo Amigo Ni lo viste venir Me gustaría terminar Con un Fenomenal Foran Sinceramente Y pienso que ahora es El momento idóneo Aunque creo que me voy a pasar De largo Pero bueno Si No vamos a pasar de largo Si me paso de largo Va a ser risas Ahí está Fenomenal Foran Pues no nos pasamos De largo Y hemos dejado La cara dorada Venga vamos a por el Conteo de AR AJ No sé si será suficiente Uno Dos Si que fue suficiente Si AJ Styles Gold No me gusta Golden AJ Styles Que con ese Golden Fenomenal Foran Se lleva la victoria En un combate Que ya habéis visto Cualquier rival Se hace fácil Se hace fácil Hemos cogido a The Rock Si me llevo a coger A Brock Lesnar Sería igual O a Rowan Reigns O a The Undertaker O a So Michaels A quien sea Cualquier rival Peleando con este luchador Se hace fácil Se hace muy Muy fácil Pero claro Para ello Para recibir esta recompensa Tenéis que superar La torre El millón de dólares Y si no Decidme a aquellos Que tenéis el acelerador Y no habéis completado La torre Si tenéis a AJ Styles Dorado Aunque creo que no Así que nada chavales Recordad participar En el reto El millón de dólares Y puedo deciros Con certeza Y vosotros lo habéis visto Después de este vídeo Que esta superstar Es la mejor De todo el juego Nos vemos mañana Aquí con más Un besazo amigos Chao